Hoy, en este Evangelio, Juan el Bautista se refleja a Jesús y lo diría y dice, Jesús es el cuantero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Hoy, muchos hemos crecido el sentido de que el alma, porque ya no hemos crecido la dignidad o hay muchas cosas. Nos han cambiado tanto las cosas, que las vemos con malas, aunque sean malas. Incluso, las cosas malas, no las quieren presentar como buenas, y las cosas buenas no las quieren presentar como malas. Son tan, tan familiarmente, que están, tan, presentando de una forma deformada por todo el Señor. Y, siendo detenido, ese es el sentido del pecado. En cuanto a nosotros, pueden lograr, los llegados, sean, actos de visión a los mismos, que están, y ya no se han crecido. Esa verdad de que el pecado, puede ser un ruso más rápido. Puede ser un ruso más rápido, puede ser un ruso más rápido, puede ser un ruso más rápido. Y, se ha crecido malas, y se han crecido en la vida. Y esa realidad de la pérdida del sentido del pecado, de la pérdida del sentido del conocimiento del pecado, nos hace que ya no creamos esta palabra, que ya no tocamos esta palabra pecado. Pero hoy se presenta a nosotros como un pecado de Dios que vivan el pecado de la vida. Y ese pecado que pone con nosotros es el que no quiere vivir como es el pecado de Dios. El pecado que pone con nosotros provoca la fuerza, ese es tan bajo el albaño del pecado de la fuerza. Y por eso es que estamos pasivos con el cuerpo de nuestra vida, es por la realidad del pecado. Y por eso es el pecado que nos traza como es el pecado de la fuerza. Es el pecado que nos traza como es el pecado. Es el pecado que existe en nosotros, que le debemos, que nos traemos al pecado de Dios que nos trae como es el pecado. y que nos envíen como necesitas de nosotros hace que nosotros nos dejamos un milagrosis ese pecado de peces entre nosotros hace que me pierdas ese sentido de mi familia esa presencia del pecado de mi familia hace que me pierdas ese sentido de mi familia y se separa de mi familia cuando aparece un pecado en el patrimonio en la pared hace que me pierdas ese sentido patrimonio y cuando aparece un pecado en el sistema de la persona y en la comunidad y en recibir la vida de la persona y la vida de la sociedad por eso es por eso es el grano y el que hay que mueren en los otros como de todos nos es el mundo y por eso se suele cumplir la familia y la pared, la memoria y la necesidad de la paz. Ese pecado es no ser cumplido porque hace en realidad sentir la vida de la persona y de la familia y la vida. Y produce la madura, es decir, la madurez, produce la naturaleza y el vacío profundo en la vida. Es decir, la madurez, la madurez, el pobre, este que aparece Jesús y el informe del mundo, el que vive, el que vive en la casa. es la raíz de la infelicidad del hombre, de la infelicidad del hombre, de la vida sin sentido del hombre. Por eso hoy podemos anunciar con la de Cristo, que Cristo en el Cordero de Dios, así como en el Antiguo de los Amén, y todo Israel, buscaba el Cordero de la libertad, y tenía que ir con el Cordero de la sociedad, donde hacía que eran todos los pecadores, toda la comunidad, tras la vida, tomando al Cordero, tras la vida, sus pecados, y los pecados, y los pecados, y la vida, sus pecados, y los pecados, y los pecados, y los pecados, y los pecados, y la gloria de Cordero, desde hace tiempo, todos los pecados de ellos, subservando por la comunidad del pueblo de Dios, Entonces, sacrificaba al portero, dando cuenta a los pecados, pero Jesús, oh Dios, hace la verdad destruir con Jesús, este portero, ya no está mal, es el hijo de Dios, de Jesús, el portero de Dios. Y Jesús, como portero de Dios, en su cuerpo, va a tomar todo lo de los pecados, y se cae, se cae, se cae, se cae en el lenguaje, y lo va a dar a su cuerpo, como el portero, como el hermanito, como el niño de la venida, va a tomar su atención en la cruz, Entonces, todos los pecados sabemos que no hay nada, para que se cae, 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 se cae por eso, para pagar el pecado que necesitan matarla pero Jesús, Dios, lo que ha hecho es harina no más en la fuerza, no más en la fuerza, no más en el cuerpo, más en la vida y Jesús en la cruz está por tus pecados te mereces la muerte por tus pecados, por tus exorbitos y por tus exorbitos, por tus exorbitos, por tus exorbitos y por tus exorbitos, por su exorbitos, por tu exorbitos y por tu exorbitos, por tu exorbitos y el cuerpo, margen de mi, que tenía todos los pecados, por tu exorbitos que se sumen en su esfuerzo, porque el exorbitos para destruir el enemigo así que para el joven y el pecado se necesite el cuerpo para destruir el pecado se necesite el cuerpo y se ofrece ese cuerpo y toma todos los pecados todos los pecados sobre su cuerpo sobre sus hombros y familiares dice en la cruz ahora pasa y en la cruz destruir todos los pecados liberándonos y haciéndonos capaces de merecer a Dios haciéndonos capaces de ser felices por eso se deben encontrar los pecados que existan en la carne porque no es con nuestra cruz cargada de todos los pecados en el favorito en la eucaristía y en el valor de los siete santos que existen como en el mundo en el camino Jesús Cristo ofrece su cuerpo y su sangre para defender todos los pecados por eso venimos aquí y la sangre de Cristo que se da en la misma en el cuerpo y su sangre por eso perdón todos los pecados porque se vuelve arrepentir su muerte en la cruz para salvar sus pecados por eso es decir que también este es el cordero de Dios que vive en el camino su cuerpo y su sangre realmente es cuando la o maravillosa abuela estaba condenando a la mano a los pecados que le haya dado la muerte la condenación y aparece el rey el cordero de Dios que le salga que paga por Dios que muere por Dios hoy no voy a agradecerse a la sangre de Dios porque es el cordero de Dios el que muere por nosotros para pagar a nosotros para quitar en la vida y dan esa fuerza esa fuerza que se está creando de matar pacientes ya somos niños sobre el paquismo ya somos en el plato del pecado el demonio ha sido bendecido a los pacientes ya no somos en el plato del demonio ya no somos en el plato del pecado en el Cristo somos niños somos tenemos la libertad de nosotros por eso es grande no crisis por eso es grande la felicidad que está con nosotros también porque Dios allí muere por nosotros y nos nos da la vida la vida llena de la libertad de libertad dejamos ese esclavo del pecado esclavo del pecado comenzamos a vivir en Dios y Dios bendecimos al Señor porque porque existen el poder de Dios que canta con los pecados del odio el que le pita el pecado el odio como es el que es el